Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Hecho lamentable, un carro se fue al abismo. Dos personas fallecieron luego de que el vehículo en que se movilizaban cayera a un abismo en la vereda La Sucia del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, occidente de la capital antioqueña, en Colombia. Se pudo establecer que luego de los hechos, unidades del cuerpo de bomberos de la capital antioqueña atendieron en el incidente vehicular registrado en las últimas horas. En el vehículo tipo automóvil se movilizaban el conductor y su acompañante, los cuales quedaron atrapados en el automotor. Tras cuatro horas de maniobras, fueron rescatados los cuerpos. Este hecho es realmente lamentable. Las precauciones en la vía son necesarias. Según la Defensa Civil, minutos antes de las 8 de la mañana en el kilómetro 71 más 600 en la vía. Hay motivos de investigación, pero al parecer fue que se quedó sin frenos y en la curva no alcanzó a maniobrar y coleccionó a la turba. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.